¡Feliz inicio de lunes de semana! Es 10 de enero del 2022. Yo soy Leticia Zárate, ¿cómo están? Querida comunidad Apapachame, los extrañé. Retomamos transmisiones hoy, 10 de enero. Nos hicimos un pequeño break, que bueno, tampoco fue tan así porque hemos estado trabajando con diferentes proyectos. Ya saben que esta comunidad no descansa generando contenido para ustedes, alianzas y nuevas adquisiciones que tendremos en este 2022. Así es que espero te encuentres muy bien. Sé que algunos miembros de la comunidad Apapachame no lo están, así es que les mando un abrazo muy, muy grande. Pronta recuperación, mucha salud y eso. Nos toca seguir cuidándonos. Esto ya sabemos que no ha parado y va a seguir por un tiempo. Así es que cuídense mucho. Las condiciones de salud son las que son para el mundo. Así es que mis mejores vibras, mis mejores deseos en este 2022. Y pues bueno, justamente les pido una disculpa, pedimos una disculpa porque nuestra invitada el día de hoy ha tenido un incidente y no va a poder estar con nosotros. Así es que reagendaremos esta charla programada, la 159, una maravilla básica y saludable, la sal, con nuestra querida Helen Zárate desde Cusco, Perú. Luego, buscaremos nueva fecha y estará con nosotros para contarnos beneficios, usos, propiedades, etcétera. De este ingrediente, condimento, pues bueno, hay quien lo sataniza demasiado, pero aprenderemos junto a ella sobre este ingrediente básico, que al final es básico en nuestra alimentación y pues también tiene beneficios para la salud, aunque muchos no lo consideremos o lo tengamos en cuenta de esta manera. Bueno, está un poco lenta mi señal, así es que espero que poco a poco podamos ir teniendo contacto y retroalimentación en este espacio. No quise cancelar la transmisión porque pues tengo muchos anuncios y me gustaría compartir un ratito con ustedes, ya que todos los lunes en punto de las 12 horas México Central, las 19 horas Central, estamos aquí para charlar un rato, aprender sobre cultura, gastronomía y emprendimiento. Un feliz año para Ray, también, gracias Ray, estamos ahí agendando, próximamente Ray también nos acompañará en este espacio. Abrazos fuertes, mi querida Fabiola, hasta Huamuchi, un abrazo muy, muy grande y como les decía, pues la juventud es para todos ustedes. ¿Qué hicieron? Cuéntenme. Espero que hayan tenido oportunidad de ver en retransmisión el primer maratón navideño Apapáchame. Apapáchame, este lo llevamos a cabo el día 20 de enero del 2021 y tuvimos más de 15 recetas, ¿no? Con diversos invitados, ahí tuvimos postres, entradas, ensaladas, platos fuertes. Y espero que alguien de ustedes haya animado a hacer o todas esas recetas o por lo menos alguna. Ya, si fue así, recuerden mandarnos sus fotografías, etiquetarnos. Y bueno, estas recetas las compartimos con mucho gusto. Nuestros invitados realmente nos hicieron ese regalo de estar con nosotros y de compartirnos un poquito de sus recetas emblemáticas que no pueden faltar en sus mesas en esta temporada que, pues bueno, ya terminó. Ya terminó, se nos fue volando y bueno, siempre es momento de reflexión, sí, de mucho gozo porque también, pues bueno, los que hemos tenido oportunidad de estar un poquito más cerca de los nuestros, pues nos recarga la pila. Y pues siempre es un momento grato de pasarlo en familia y sobre todo, como decimos en esta comunidad, en torno a una mesa. Así es que ojalá y que hayan disfrutado de esa transmisión. Recuerden que todos nuestros contenidos se encuentran en nuestro canal de YouTube, Apapáchame, tal cual. Lo pueden buscar así. Ahí están todos los contenidos que tenemos desde el día 10 de abril del 2020. Vamos ya rumbo a dos años de estar transmitiendo aquí todos los lunes y los jueves. Y bueno, también haciendo eventos especiales con estos foros virtuales, lo que fue el maratón. Y colaborando también con otros espacios. Así es que hoy voy a tener nuevamente una invitada que precisamente colaborando en espacio voluntario de proyectos con identidad, asociación civil que tiene proyectos maravillosos y hoy nos van a contar un poquito qué es lo que viene también para este 2022. Así es que estamos ahí colaborando. ¿Qué hicieron de especial? ¿Cómo cerraron su 2021? Si alguien tiene algún ritual o algo que no puede faltar también en estas fechas, compártanlo. ¿Vale? Por favor, porque este espacio, como les dije, es de ustedes y para ustedes. Y me encanta que participen con nosotros. Les tengo una noticia también importante que a partir del día 26 de enero, es decir, miércoles, los miércoles, quiero que también se tomen nota, que saben que los lunes y los jueves estamos a través de Instagram o de Facebook. Y los miércoles vamos a empezar a transmitir a través de nuestra sala Apapáchame en Clubhouse. Así es que busquen el club Apapáchame, tal cual, y únanse porque el día 26 de enero a las 13 horas México Central, las 20 horas Europa Central, vamos a tener nuestra primera sala, nuestra primera sala en Clubhouse, para hablar de cómo vinculamos la gastronomía con nuestras profesiones. Como saben, este espacio surgió dando talleres gastronómicos, culturales, participativos, educativos, itinerantes en Barcelona, España en el 2015. Y poco a poco se ha ido transformando con diversos servicios, ¿no? Desde estos talleres, charlas, conferencias, colaboraciones con otras instancias. Pero bueno, la intención es hablar de gastronomía, aprender de gastronomía, y también, pues, súper vinculado a lo que es nuestro sector cultural, ¿no? De todos los países, de todos los pueblos del mundo. Ya tenemos seguidores en 50 países, así es que, pues, las transmisiones las han estado viendo ustedes a lo largo de estos meses. En Asia, en África, en Europa, en América, ahí vamos, haciendo poco a poco que este espacio, pues, les transmita conocimiento, entretenimiento, que juntos hacemos un rato agradable, ¿no? Y sobre todo que aprendamos y compartamos lo que sabemos desde, pues, desde nuestro corazón, porque el tema gastronómico y cultural, pues, lo traemos todos, ¿no? Es parte de nuestras raíces, así es que, también, sumando el ingrediente de hablar de emprendimiento, este espacio de Apapáchame los espera a partir del 26 de enero en Clubhouse, ¿vale? Esta aplicación de audio, que sé que también algunos de ustedes están por ahí. Entonces, la intención de Apapáchame, como siempre, es abrir estos espacios y estos foros para todos, ¿no? Hay quienes son más de Facebook, hay quienes son más de Instagram, ahora hay quienes son de Clubhouse, así es que queremos llegar a compartir con el mayor número de seguidores, de interesados en estos temas, en cualquier parte del mundo, siendo la comunidad global, pero también cuál es la intención de Apapáchame. Es que conozcamos cuáles son tus proyectos, qué es lo que haces, que en este espacio también nos puedas hablar de ello para promoverlo localmente, ¿no? Hemos tenido invitados, pues, ya en 86 ciudades, este, 40 y tantos países, y por la intención es que nos hablen de qué hacen, cómo lo hacen, cómo aportan, ¿no? Y cómo vinculan justamente el sector gastronómico con la cultura y el emprendimiento. Muchos saludos a los que nos están siguiendo por aquí. Dice Morelia, qué bueno, me gusta. De hecho, Morelia es parte de la comunidad de Clubhouse de África Latina, por ahí la conocimos, así es que, pues, encantados de podernos sumar a este espacio que tengamos por ahí a través de la aplicación de Clubhouse. ¿Qué más? Gracias, Ray, gracias. Por aquí, Chapita Guamuchi nos dice, esta cena de Nochebuena me tocó aprender a hacer unas tartas de limón deliciosas. También por primera vez hice pan de muerto. Me encanta aprender. Maravilloso, y es que, aunque hay fechas específicas para ciertas preparaciones, pues, siempre es, este, bonito y es grato compartir con los nuestros algo que hayamos aprendido o algún postre o alguna, alguna receta que nos haya marcado. Yo, por ejemplo, cuando aprendí a hacer pan de jets, que son típicos de las fechas de todos los santos en España, principalmente en Cataluña, pues, ¿qué fue lo que hice? Que la primera Navidad que compartí con los míos en México fue hacer pan de jets. Claro, a lo mejor los catalanes me hubieran dicho, qué extraño, ¿cómo pan de jets en plena Nochebuena? Sin embargo, pues, bueno, es parte de ir incorporando un poquito lo que vamos aprendiendo, pues, en nuestros viajes o nuestras vivencias y que los podamos compartir con nosotros, ¿no lo creen? Así es que, maravilloso, este, chapita. Qué bueno que te animaste a preparar cosas nuevas. Por ahí, pues, bueno, en el maratón hubieron pinchos, hubieron dips, este, hubieron postres, hubieron también el frosting americano para, este, adornar, ¿no?, diversas preparaciones. Así es que recuerden, véanlos en retransmisión. Todos los programas están en el canal de YouTube. Todas las participaciones. ¿Quién más anda por aquí? Sí, me dice Morelia, yo hice unas galletas de novio. Yo hice unas galletas de novio con una receta que me dio una amiga mexicana y me quedaron mundiales. ¡Guau! Pues, habrá que ver esas recetas, esa receta de galletas de novio, a ver qué, de qué son. Yo es la primera vez, sinceramente, que lo escucho. Gracias, Morelia, por compartir. De hecho, ahora que lo dicen, también, a mí, un regalo maravilloso que obtuve este 25 de diciembre, pues, fue un poco de esos recuerdos de la infancia, esos libros que eran un tesoro y lo siguen siendo, y, ¿qué creen que me traje? Los recetarios de mi madre. Así es que tengo ya unos recetarios que también iré compartiendo de poco a poco con ustedes. Este, fue algo bien bonito, ¿no? Porque, tal cual, mi papá me dijo, ahí están, estos son para ti. Así es que tengo por ahí esas recetas que también iré compartiendo con ustedes, que poco a poco vamos a ir haciendo unas recetas de mamá. Apapachame también tiene dentro de los planes de este 2022, a ver si estas recetas que llevamos hasta el momento, 101 recetas compartidas por nuestros invitados y algunas propias, pues, las podamos, estamos en una compilación en la que, pues, yo espero que este 2022 se pueda dar a luz, este, para tenerlas todas juntas. De todos modos, esas recetas están en todas nuestras redes sociales. Apapachame 2015 en Facebook, Apapachame BCN en Instagram, también en Twitter, Apapachame guión bajo BCN, ¿vale? Yo les voy pasando, de hecho, aquí de abajo está apareciendo, pues, todas nuestras redes para los que todavía no nos siguen y, pues, lo puedan hacer en la red que más les guste, ¿no? Este, esa es la intención. Por aquí dice Ray, yo quiero galletas de novia. Ok, no de novia, sino de novia. Perfecto, Ray. Vamos a conseguirle una novia a Ray. O no sé, si anda buscando a novia o no, Ray. Maravilloso. ¿Qué más? ¿De dónde nos están viendo? Bueno, pues, saludos a cada uno de ustedes. Un abrazo muy grande. Yo estoy dando un poquito de tiempo para que se una Sara Slava, quien va a estar nuevamente conmigo. Ya saben que Sara Slava encabeza la, perdón, Proyectos con Identidad hace esta asociación civil de la cual yo, como Leticia Sarate, soy voluntaria y Apapachame, socio estratégico que permite y permea y la intención es colaborar, para poner un granito de arena, pues, para compartir este espacio para también, ¿no? Este, fines humanitarios, fines de iniciativas que nos permitan sumar esfuerzos, ¿no? Y contribuir un poquito a nuestra sociedad, a nuestra comunidad, estemos donde estemos. Porque aunque esta asociación surge en León, Guanajuato, México, pues, ya tienen voluntarios en varias partes del país e incluso también en Francia y se está abriendo también por ahí algunos colaboradores voluntarios para España. Así es que si tú quieres participar en esta asociación, quédate con nosotros para que escuches lo que nos va a contar a Sara, porque traemos aquí un proyecto súper interesante que va a iniciar en próximos, en próximos días. ¿Qué más? Cariños desde Chile, Magui, Manzanita, un abrazo muy grande. No te conozco, no hemos tenido oportunidad de hablar, pero he escuchado mucho de ti. A través del Chef Raúl Toro, al cual le mando un abrazo muy grande hasta Chile. Gracias, Magui, porque te tengo pendiente. Me encantaría que estuvieras en este espacio. Recuerden que el espacio de Pachama está abierto para todos. Todos los que quieran participar, aficionados o profesionales del sector gastronómico, son más que bienvenidos. Por aquí la maestra Marcia Nel. Saludos, un fuerte abrazo. Feliz año y que tengas muchísimas recetas para compartir. Así es, así es, mi querida maestra. Con mucho gusto lo seguiremos haciendo, porque la verdad para mí, pues bueno, ustedes saben que esto me encanta, ¿no? Es algo que, pues de una manera u otra, se ha dado, se ha acomodado para que yo pueda estar aquí con ustedes y ser un poquito voz de los sabores del mundo, ¿no? Yo cuando hago estos, preparo los contenidos, pues es situarme como si fuera un viaje, ¿no? Un viaje en donde voy a ir a platicar, a conversar con algún amigo o alguna amiga en cualquier parte del mundo, me va a contar de él y me va a contar qué hace, cómo lo hace y cómo es que la gastronomía de su lugar de origen, pues le ha marcado, ¿no? Entonces, esto es Apapachame, también es un viaje por el mundo que para mí es una de las cosas que más me gusta. Déjenme ver porque no me aparece nuestra querida Sara y la estoy esperando en un momentito porque ya la tenía aquí pendiente, pero no me aparece. ¿Qué más? Cuéntenme más cosas. Espérenme. A ver, a ver, a ver. Vamos a ver. ¿Quién más anda por ahí? A ver, déjenme ver quién anda por ahí, que estoy aprendiendo cada vez más cositas de este streaming. Ya está por aquí esta querida Sara. La 1, pues eso, para que nos digan qué planes nuevos traen o qué se les quedó pendiente también en el 2021. Es válido, ¿eh? Es válido. Yo les reconozco, no todo lo que tenía previsto para el 2021 lo acabé, pero el 2022 se retomará, se retomará con más fuerza. Y también a veces es muy válido, pues, determinar qué sí y qué no, ¿no? Hay cosas que en su momento fueron importantes, pero también hay que saber darle vuelta a la página, cambiar de ideas, cambiar de opciones. Así es que, ¿cuáles son sus proyectos para este 2022 que traen detrás? O bien, que también, pues, es como parte de una iniciativa nueva. Bueno, ya estoy por meter a Sara. Nada es que, ¿saben qué? Que estoy, me están mandando aquí unas cosas extrañas a Facebook. Este, y quiero compartir lo que estamos transmitiendo ahora, pero es que no me estaba dejando. Entonces, denme un momento, porque si no, se nos va pasando el tiempo y ya no me da luego la oportunidad de poderles compartir. ¿Qué más, chicos? A ver. Déjenme ver, déjenme ver. Estoy un poco, me desenganché con las transmisiones. Por aquí dice Ray. ¿Puedo unirme si me necesitas, Ray? Pues, adelante, ¿eh? Ahora, cuéntanos, si no, también, ¿tú qué andas haciendo? Que ya también con Ray estamos ahí planeando. Haremos ahí invitación de él para acá y de mí para allá para estar compartiendo un poquito de lo que cada uno hace. Y así es que ya tengo a Sara aquí. La voy a unir y les agradezco de verdad enormemente que estemos este 2022, que lo podamos compartir juntos, que podamos seguir creciendo y que ya saben que aquí estoy al pendiente de todos ustedes. Querida Sara Clava. Hola, Betty, ¿cómo estás? Muy bien, ya en el 2022, ¿cómo te va? Frío, mucho frío, ¿no? Sí. Fueron bastantes días de vacaciones, antes de salir de vacaciones. Estaba el ritmo muy agitado. Luego viene un relax y ahorita como que ya de verdad, en serio, ya estamos otra vez. Como dicen, me despegué un poquito de las transmisiones. Yo también. Exactamente. Pues aquí está Sara Slava, fundadora y presidenta de Proyectos con Identidad, ya más que fiel amiga de Apapachame. Este espacio, como siempre te lo dije desde el principio, también es de ustedes, de Proyectos con Identidad. Y Sara, para quienes no te conocen, no han tenido la oportunidad de estar en nuestras transmisiones mensuales, porque Proyectos con Identidad está una vez al mes aquí, en este espacio y compartiéndonos. Cuéntale a la gente qué es Proyectos con Identidad. Por favor. Claro. Gracias. La asociación civil nace con la intención de acompañar a los emprendedores. El camino del emprendedor es un camino muy incierto y emocionalmente muy sufrido. Se ha escrito mucho sobre la incubación de proyectos, sobre la planeación de proyectos, pero el día a día del emprendedor, fuera de lo que es el libreto blanco y negro de las finanzas, de cómo vas a venderlo, de cómo lo vas a promocionar, el día a día, el emocional del emprendedor, necesita ser acompañado para no decaer, para saber que hay otros que no están solo y que no es un camino de éxito constante, que la realidad no es éxito constante. Hay quienes quedan en bancarrota en la primera oportunidad de intento y nunca más se levantan, pero además su espíritu queda quebrantado. Y eso no queremos. En Proyectos con Identidad queremos hacer un colectivo en donde los emprendedores sepan cómo gestionar sus emociones desde lo humano, desde su identidad. ¿Tú quién eres? ¿Qué quieres hacer? ¿Qué realmente es tu pasión? ¿Por qué lo quieres hacer así? Y vamos para adelante. Y vamos juntos. Fundamentalmente yo diría que es eso. Maravilloso. Al final, dentro de las propuestas que tienen ustedes precisamente como asociación civil, estaría en tres grandes rubros en los que las acciones se determinan. Entiendo el tema de ayuda humanitaria, de capacitación, ¿no? Y precisamente este tema de emprendimiento, de comercialización, perdón. Cuéntanos de la comercialización. Claro, todo parte del mismo objetivo, de que los emprendedores podamos hacer un colectivo. Entonces la comercializadora toca la puerta de productores artesanales que tenían un buen concepto, un buen fundamento de lo que es el insumo, pero que no salíamos de la comercialización de productos básicos con ese insumo. Como, por ejemplo, una mermelada de nopal, una salsita de choconostre. Y lo vendíamos en cada feria y ni siquiera sabíamos si nos iba bien o mal. A mí me decía una vez un artesano, vendí todo. Y eso significa que te quedó ganancia. Porque pagas pasaje, pagas stand, pagas comida, pagas a veces hasta dónde dormir, pagas quien cuida a tu enfermo que dejaste en casa. ¿Qué significa vender todo? Entonces nos metimos en la comercializadora a buscar buenos procesos, procesos endémicos, insumo endémico, y que además tuviera un aporte de sabor y que fuera un aporte saludable para competir con un mercado saturado de sodio, saturado de grasa, saturado de azúcar. A mí me espanta, Leti, el tema de la obesidad de niños. Esa es nuestra responsabilidad de los adultos. No es una situación de los niños, es una resta de los adultos. Entonces agarramos artesanos de su proceso artesanal y vamos a innovar. E hicimos el joconoscle deshidratado, que es una botanita, alta en fibra y vitamina C. Hicimos la cáscara del joconoscle que se desperdiciaba, la trituramos con chile seco y hacemos el piquín, que es un piquín bajo en sodio, cero grasa, cero azúcar, punto cero cuatro de azúcar, solamente para el proceso de poder secar la cascarita, y que es muy sabroso y alto en fibra. Ándale, muy, muy bueno. Ahora queremos comercializarlo con una innovación para que puedan escarchar sus caballitos, escarchar sus vasos cocteleros con nuestro piquín de joconoscle. ¿Qué te parece? Delicioso, delicioso. Los que no conocen el joconoscle o shoconoscle, yo he aprendido a lo largo de este año aquí con Sara y todas las personas del voluntariado, el joconoscle es una tuna ácida. Está la tuna dulce, que es el higo chumbo en otros países, que sale de la chumbera, lo que es el nopal. El nopal es un producto endémico de México, de hecho está en el parte del escudo de la bandera, ¿no? Está el nopal y está la tuna dulce o el joconoscle, que es una tuna ácida. Es un fruto, ¿cierto, Sara? Sí, y a diferencia de la tuna dulce, el joconoscle tiene la semilla en el centro. Ok, ok, perfecto. Sí, para que sepan de qué le estamos hablando, aquí yo les enseño, estos son los productos que comercializan proyectos con identidad, presentación de joconoscle deshidratado, enchilado y lo que es la cascarita, tal cual, ¿no? Que es como un polvito para los que están en otros países o en otros sitios que no. Los mexicanos ya saben que le ponemos, hacemos mezclas raras, la verdad, pero en este caso es algo muy rico, es muy saludable y la intención es ponerlo, pues, en nuestras bebidas, ensaladas, en nuestras frutas, nuestras verduras, escarcha, este polvito, un poquito picante, ¿no? Con gran valor nutricional, ¿cierto, Sara? Y eso es lo sabroso y saludable. Y luego tenemos el polvo de nopal, que no sé si tendrás por ahí el polvo de nopal, que es 100% fibra. Un bote de esos de nopal tiene aproximadamente unos 10 kilos de nopal triturado, seco al natural, son productos 100% naturales y además trabajados con sol, no están deshidratados ni con gas ni con electricidad. Y es una ayuda para el metabolismo lento y además tiene otros beneficios que mejora la piel, mejora el cabello, nos ayudan muchas cosas al interior de nuestro organismo. Pero la idea es que lo puedan poner una cucharada en cualquier bebida de la familia, cualquier sopa, cualquier ensalada, para que la ingesta de toda la familia de fibra se mejore. Ok, ok. Justo por aquí nos ponen, bueno, dicen, ese piquín está delicioso para un mezcal. Y dice, Ernesto Terapeuta, lo conozcas o lo agregas a un buen caldo de res para darle un sabor muy mexicano. Y Ray Martínez dice, polvos mágicos. Pues sí, tal cual, polvos mágicos. Sí, 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 sí. Exacto. Pues, súper bien. Pues eso es un poquito lo que hace Proyectos con Identidad, para que ustedes lo sepan, los tengan en cuenta. Estos productos están a la venta, Sara, y se pueden enviar a cualquier parte, ¿cierto? Bueno, de México, de momento. Sí, sí, correcto. Tenemos en Facebook una página exclusiva de la comercializadora que se llama Sara Slava y tiene este logotipo. En Facebook, esa es la comercializadora. Tenemos otra página que se llama la Asociación Civil y también tiene este logotipo. Ahí es donde publicitamos un poco menos la comercializadora y un poco más las actividades que hacemos de ayuda humanitaria o que hacemos de capacitación. La Asociación Civil no es una asociación que se dedique a hacer campañas de beneficencia, pero sí vinculamos, vinculamos con otras asociaciones civiles, con instituciones gubernamentales, que por ser nosotros un organismo social organizado, requieren nuestra ayuda para alguna campaña de recolección de alimentos o de recolección de ropa o de cuidado del medio ambiente. O simplemente de participación responsable ciudadana. Ya sabes, a política, a religiosa, pero sí que tenga una incidencia en el bienestar social, en el bienestar común. Ok, 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 perfecto. Así es que si tú te quieres sumar a la Asociación Civil Proyectos con Identidad, eres más que bienvenido. Es simplemente contactar aquí a través de sus redes sociales o su correo electrónico está apareciendo aquí en pantalla. Este, con Sara Slava directamente, que está también aquí acompañándonos. Y no importa en cualquier parte del mundo en la que estés, con dos horas de tu tiempo al mes puedes sumar y aportar muchísimo, ¿no, Sara? Es correcto. Hay muchas personas que tienen una buena intención de colaborar con la sociedad, colaborar con la comunidad, pero de pronto se sienten agobiados porque su agenda personal, dicen, no tengo tiempo. Siempre hay tiempo. Siempre hay tiempo. Siempre hay tiempo y siempre hay una campaña en la que puedas colaborar. A veces solo difundiendo con tus contactos, a veces solo dando testimonio del producto o de lo que ves que hace la asociación, ya participas. Y en la medida en que tú puedas empezar a participar y ir creciendo en tiempo, adelante, es perfecto, logramos más. Es impresionante lo que se puede lograr con un poco de iniciativa altruista. El chiste es hacer cadenas de valor. La voluntad que va vinculada precisamente a este valor, ¿no? Y que como humanos tenemos que tener muy en cuenta y que eso, una horita de nuestro tiempo es valiosísima para este tipo de proyectos. Muchas gracias, muchas gracias, Sara, por compartirnos todo esto y enhorabuena. Muchos éxitos con este plan estratégico 2022 que sé que tiene también para proyectos con identidad. Ahí hay campañas, ahí hay proyectos por hacer y les auguramos mucho, mucho éxito desde la comunidad Papachami. Le digo un favor, quisiera comentar un poquito sobre nuestro próximo taller para preincubación. Tenemos en febrero nuestra segunda edición de un taller que llamamos Inventario de Valor. Y lo llamamos Inventario de Valor porque se trata de que aquellas personas que tienen la iniciativa o la necesidad de autoempleo, de emprendimiento, primero evalúen qué poseen, dónde están, quiénes son. Por eso es un inventario de valor. ¿Qué sí se hace? ¿Qué me falta aprender? Y en esta preincubación lo que hacemos es acompañar esta iniciativa de emprendimiento para darle una forma que les permita después hacer una incubación, pero ya con un antecedente, ya con un objetivo más claro. Nosotros tuvimos nuestra primera edición en el 2021 y la verdad es que nos llevamos satisfacciones muy profundas porque un taller que dura tres meses, que es virtual, con unas tareas semanales que vamos compartiendo, cambia la percepción de negocio de las personas. Como te decía, solamente el hecho de decir, creo que sí tengo que hacer un par de cálculos para saber si estoy llegando a mi punto de equilibrio, mejora la economía, mejora su perspectiva. Y esto es lo que hacemos en este taller. Empezamos en febrero, por favor, entren a las páginas de la asociación para que se animen a participar, a preincubar o a reevaluar su negocio actual en una comunidad agradable, en una comunidad en donde todos participamos con nuestra perspectiva de negocio o de necesidad de autoempleo. Y los costos son muy bajos y siempre tenemos becas y siempre tenemos abierto a patrocinadores que quieran becar a alguien. También, ese es un gran punto. Segunda edición de este taller inventario de valor inicia del 3 de febrero al 7 de mayo, considerando 3 módulos, el primer módulo, desarrollo personal, el segundo módulo, modelo de negocio y finanzas, y el tercer módulo, ventas y marketing. Así es que, si estás interesado, contacta directamente con Sara Clava de Proyectos con Identidad. Aquí están las redes sociales, aquí está el correo electrónico. Puedes aplicar a una beca, los requisitos son súper sencillos. Los vamos a poner también aquí al terminar la transmisión. Son muy sencillos. El costo también es muy asequible si es que no postulas a la beca. Que, bueno, también considerar estos espacios de donativo amoroso es importante, ¿no? Porque hay un trabajo detrás, hay unas personas detrás implicadas que sí, lo están haciendo con el mayor del gusto, del amor, de sus conocimientos y su experiencia, pero pues también todo tiene hasta cierto punto un costo, ¿no? Entonces, es importante también, si nosotros podemos retribuir a modo económico con una aportación, también pues eso es súper válido, ¿no? Si no, recuerden, hay becas, postúlense y no pierdan esta oportunidad. ¿No, Sara? Así es, Leti, ojalá que tengamos muchos inscritos. Muchísimas gracias siempre por la experiencia primero del 2021 juntos. Apapacha, mi Proyectos con Identidad transformó la visión de Proyectos con Identidad de las redes sociales y la transmisión en vivo. Y luego nos dio una perspectiva para este año. Eso es algo que agradecemos y queremos hacerlo público. Apapacha menos, vino a abrir un panorama que no teníamos y que realmente nos da una perspectiva y un enfoque muy, muy distinto y un alcance internacional. Muchas gracias, Leti. Bendiciones. Es un gusto que podamos contribuir un poquito. Esto también es parte del voluntariado, ¿no? De poder abrir estos espacios, de que podamos difundirnos, podemos vincularlos, como decíamos, decías hace un ratito, con esta intención de crecer todos, de seguir formando comunidad y de buscar, pues, siempre mejoras para nuestro entorno. Porque no solamente es aquel desfavorecido que en ocasiones lo vemos de esa manera, ¿no? Sino es lo que vivimos en nuestra comunidad. Lo que le afecta a uno le afecta al otro. Entonces, debemos tenerlo en cuenta, debemos ser más empáticos y si podemos contribuir, como decíamos, amor humanitario, voluntariado, etcétera, pues, aquí está el espacio y aquí está el cómo. Así es que inscríbanse a esta segunda edición de Inventario de Valor. Me gustaría, Sara, ¿tienes un poquito de relación de qué pasó, aunque nos hagas un poquito el resumen de qué pasó en la primera edición? ¿A quién se enfocaron? Claro. Por ejemplo. Sí, gracias. Fíjate que tengo una amiga en Zacatecas, yo la conocí hace tres años. Yo le platiqué de mi proyecto, ella me platicó de su proyecto y yo siempre pensé entre mí que iba a tratar de vincular con ella, porque su proyecto era una plataforma que creara comunidad de mujeres en Zacatecas. Primero ella pensó en su estado y que a través de charlas de tú a tú pudiéramos explorar temas que son una preocupación para las mujeres y que al momento de platicarlos y resolver, podríamos ir avanzando juntas. Entonces me encantó su idea, yo veía sus transmisiones y me resultaba muy ameno porque es como una platicadora, es como una charlista que abre su plataforma y platica. Entonces yo le propuse que hiciera una convocatoria a través de su plataforma para hablar de emprendimiento. Ella me invitó en dos ocasiones a hablar de emprendimiento y nos la pasábamos muy bien porque era muy informal el tema, pero cada vez tenía más asiduas al tema de emprendimiento y cómo empiezo y cuánto necesito y qué es mejor negocio y a qué horas puedo hacerlo, o si tengo niños, comida, casa, ropa que lavar, en fin. Entonces dijimos, vamos a hacer un curso y el año pasado iniciamos haciendo el curso pensando en esta comunidad de mujer a mujer en Zacatecas con Natalia Carrillo, en donde ella tiene un promedio de 1,800 mujeres inscritas en su plataforma que entran a una charla, salen, entran a otra, según el tema que más le agrade. Finalmente conformamos un grupo de 25 chicas que inició y cuando nosotros les dijimos, vas a tener que usar Excel, vas a tener que usar un PowerPoint, vas a tener que hacer unas tareitas, se fueron saliendo un poco. Finalmente, preincubamos cinco proyectos de personas bien, bien comprometidas que en su testimonio dijeron, no todo fue miel sobre hojuelas, hay herramientas que yo no sé usar, que tuve que aprender, tuve que renunciar a ciertas cosas para hacer mis tareas, para asistir a las charlas, para estar al día en las conferencias, tuve que hacer cambios en mi estructura de vida personal para poder visualizarme, tomarme fotos, hacer testimonio de lo que les pedíamos que hicieran. Pero al día en el día, ellas vincularon entre ellas, vincularon con la comunidad de proyectos con identidad, la visión de lo que podía impactar en forma positiva la plataforma de mujer a mujer en Zacatecas, creció de una manera exponencial. Y lo más importante, sus proyectos han podido ser aterrizados en una visión descriptible. Dejan de ser un sueño paranoico para poder ser trasladados a una descripción de pitch que puede incluso levantar fondos. Que pueda convidar a otro. Y eso es algo en una forma magnánima de cómo emprendemos las personas, de cómo emprendemos las mujeres. Y sobre todo, cuando ya cruzamos los 30 años, decimos, ya me casé, ya tuve hijos, mi esposo, todo. ¿Qué más hago de mi vida? Cuando tienes todo ese alucine y no puedes aterrizarlo, empieza a haber frustración. Pero cuando logras aterrizar, verbalizar y compartir a nivel de pitch de negocio, de plan de negocio, tu potencial personal se eleva a niveles de, no solo de emprendimiento, sino de empoderamiento personal. Porque ya ahí dije este, pero puedo hacer cualquier otro. Ya le aprendí el método. Ya me descubrí. Eso es lo importante. Y voy a publicar en la página de la asociación un testimonio muy bonito. Yo siempre lo guardo mucho porque trato de exponerlo siempre en foros privados. Pero lo voy a poner en la página para que todos lo vean. Un testimonio de una de las personas que cursó el taller. Muy bonito. Que nos regaló su experiencia para que todos puedan saborear el placer de lo que da un taller como estos. Maravilloso. Y aquí a hacer hincapié, Sara, me gustaría que esa primera edición de Inventar el Valor fueron mujeres de Zacatecas. Pero en esta segunda edición la intención es mujeres, hombres, niños. No hay edad, no hay lugar de procedencia. No tiene que ser forzosamente que estén en México. Si estás en cualquier otro país, también puedes incorporarte a esta edición de Inventario de Valor. Es virtual. Ya se le dará, pues, bueno, la guía y los requerimientos que se necesitan para poderte inscribir a partir y iniciar las clases a partir del 3 de febrero. Pero está abierto a cualquiera. Y también no importa en qué sector estés desarrollándote o te quieras desarrollar, ¿no? Porque muchas veces, ah, no, pues es solamente, en este caso, ¿no? Para los que tienen un negocio gastronómico. No. Cualquier tipo de sector, cualquier edad, sexo, lo que quieran, está abierto a este espacio. ¿Verdad, Sara? Es correcto y también, si ya tienen un negocio, adelante. Este taller te va a servir para reevaluar la situación de tu negocio. Si vienes de haber tenido un negocio y ahora dices, no sé qué voy a hacer, adelante, bienvenido. Puedes cambiar tu perspectiva, puedes cambiar el giro y puedes aportar muchísimo. Y este taller seguramente te va a ayudar a revisualizar y tener una perspectiva distinta de la experiencia anterior. Y gente que dice, no sé si voy a hacerlo, ni siquiera lo sé, pero siempre he tenido la idea de una posibilidad. Adelante. Te va a mostrar qué son los pasos previos con los que tienes que ir caminando si es que es lo que quieres. Entonces, mucha gente hoy día está sufriendo y tronándose los dedos cada quincena porque no hay seguridad en el empleo. Haz este taller. Haz este taller porque te va a ayudar a tener una visión de lo que necesitas acumular cuando sea el momento de emprender. Sí. Justamente aquí nos pone Ernesto, dice, taller de incubación siempre será buena opción para saber y explotar nuestras potenciales, para tener más claro el camino. Ahí está. Así es que. Este es un taller pre-incubatorio. La incubación lleva ciertos análisis y ciertas herramientas que no necesariamente vamos a ver en este pre-incubatorio. Los talleres de pre-incubación van dirigidos sobre todo a la energía emocional del emprendedor y aterrizar el montón y la gran gama de prejuicios, juicios y realidades que traemos sobre el emprendimiento. Y sobre todo ahora vamos a explorar datos del 2021 que son muy reveladores sobre el consumo que está teniendo la humanidad. Sí, dar ese primer paso. Yo creo que con este taller es dar un primer paso para decir incluso se vale pensar en que quiero emprender y cuando ya ves más a fondo de qué se trata, dices, pues no, siempre lo quiero. Y también es válido, ¿no? Pero yo creo que es una manera de que nos podemos dar cuenta realmente qué queremos hacer y sobre todo descubramos nuestra pasión, nuestros talentos, Sara, para desarrollarnos y seguir creciendo. Así es que, pues, enhorabuena a Proyectos con Identidad por esta iniciativa. Gracias, Sara, inscríbanse ya, porque también les comento que aunque está el tema de postularse a becas, este viernes 13, no, este jueves 13 es el último día para postularse a la beca. Entonces, hay tiempo, pero sí hay que apresurarse. Inicia el 3 de febrero. ¿Sí, Sara? Es correcto. Sí, claro. Maravilloso. Pues, Sara, muchas gracias por unirte este ratito a compartirnos aquí sobre lo que están haciendo y, como les decíamos, muchos éxitos para todos y, pues, apapáchame feliz de ser parte también de Proyectos de Valor, de Proyectos con Identidad, perdón, y sumarnos a este inventario de valor, que ahí también estaremos colaborando un poquito. Muchas gracias, ¿no? Gracias a ti siempre por las puertas abiertas y, de verdad, un abrazo muy grande a toda la comunidad de Apapáchame, que nos hemos venido acompañando a lo largo del año 21. Ojalá que sigamos haciéndolo en el 22 y compartiendo, porque de muchas formas, todos, todos los de la comunidad son emprendedores. Así es, exactamente. De eso se trata, de sumarnos. Gracias. Pues, te dejo un abrazo muy grande. Gracias a los que nos han acompañado por aquí. Ahí siguen apareciendo las redes sociales de Proyectos con Identidad. Contacten a Sara Slava. No lo echen el saco roto, lo he escuchado. Y, como dice Ray, es un gran momento, inicios del año siempre, para arrancar un poquito con esta claridad, ¿no? Sí. Así es, aprovechar este espacio de inventario de valor. Cuídate mucho, Sara. Hasta la próxima. Gracias. Chao. Gracias a todos. Pues, ya saben. Están invitados a inscribirse. Postúlense. Ahí está la beca. Los requisitos son muy sencillos. Se los voy a poner aquí al terminar la transmisión. Y, pues, yo solamente dos cositas les reitero. Bueno, por un lado, el recordatorio que a partir del 26 de enero, los miércoles a las 13 horas, estaremos a través de la plataforma de Clubhouse, en nuestro club Apapachame. Y, por otro lado, el 13 de enero, próximo jueves, tenemos nuestra transmisión habitual, solo que lo haremos en horario especial. Porque, ¿qué creen? Nos enlazamos a Hong Kong, a China. Tenemos seguidores en China. Tenemos un invitado desde China, el chef Alfonso Rodríguez. Va a estar para hablar con nosotros de creatividad gastronómica. Y, por otro lado, el día de hoy, el día de hoy, el día de hoy, el día de hoy. Y que este 2022 sea maravilloso y podamos compartir, quizás ya un poquito más de manera presencial con algunos de ustedes. Hasta la próxima. Gracias por estar. Soy Leticia Zárate. Pásenla muy bien. Y, como dicen por ahí, el que mucho se despide, pocas ganas tienen. Los extrañé. Chao. Un abrazo.